Sigo bailando Cuando yo la vi Era trigueñita, pequeñita Si me gusta Se entregó mis brazos Se entregó mis brazos Sigo bailando Sigo bailando Ay, por fin La llevé a mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila Estuvo esa nena Ella quiso más porque reine más Ay, que quiso más Hasta la mañana 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 Gracias por ver el video.